En uno de los campamentos de pregrupamiento temporal del Bloque Sur, guerrilleros se preparan para ejercer labores de pedagogía de paz sobre la implementación del acuerdo final. Nosotros somos los integrantes de pedagogía de paz de la zona veredal de la Carmelita, Putumayo. La comisión, hacemos parte de una zona veredal que hace parte del Bloque Sur, particularmente los frentes 32, 48 y 49. Sí, la idea es explicarle todos los acuerdos para que así mismo las comunidades, tanto indígenas como todo el campesinado, ayuden a la implementación de los acuerdos. Ha sido muy interesante esta experiencia que hemos tenido aquí, porque nos hemos compenetrado aún más de las distintas necesidades que se presentan en el departamento del Putumayo. Estuvimos informando para NC Noticias, informando para La Paz.